Plevada, buenos días, miren como amaneció este muñequito hoy Amaneció bien a gusto, no lloran o nada hasta el momento el chavalón Chavalada, buen día, aquí andamos grabando en la calle un video para mi canal el día de hoy entre 6 y 7 de la tarde Aquí andas grabando desmadre y gastando billetes, ahí para que vayan a verlo el video, la verdad va a estar interesante, va a estar curado Plevada, pues ya terminamos de grabar, termina manejando el gordo, el lotito viene por acá, voy para tal lado y sale mal Te titulan los videos de la raza, no? Salió mal, pues si salió algo mal ahorita aquí con nosotros, pero todo bien Quédate bien, esperen video ahorita entre 6 y 7 de la tarde o noche Si, ya va a estar con la boca Chiquita Ay, mi tulia Respeta ¿Te parecía que está teniendo un buen caso? ¿Qué provee? ¿No quieres? ¿No quieres estar loco? Bueno, sorry Agua, renseee Buenos días, gente, dicen que está bien duro el COVID, hay que cuidarnos porque está cabrón Este loco vivía con nosotros en la casa cuando tenía 10, 11 años, ¿cuánto años tiene ahorita, güey? 17 Tenía 6 años que no lo miraba ¿Hoy te ha venido a vivir, güey? Eh, ahí con mi abuela, cabrón Ahora está con su abuela Y yo con nosotros como unos 2 años, ahí en la casa, un año más o menos Y ahorita llegó a visitarnos ahí Bonito día para todos, hay que cuidarse La pena de aquí arriba te puede estar porque abajo es un calorón ¡Ayeron de otro apego! ¡Ayeron de otro apego! ¡Ayeron de otro apego! Y eso que se subieron en ella no quisieron limpiarlo No voy a decir quién es